Bueno, vamos a continuar con el siguiente clase En esta oportunidad vamos a trabajar diseño de una presa Vamos a empezar a diseñar En este caso tenemos acá una fuente o un lugar para poder hacer una presa Vamos a identificar A ver, vamos a ver, acá tenemos una cota, vamos a ver Hacemos ID 1440 Por acá ID 1440, acá está Entonces, sino de esta manera, vamos donde dice Anotate Y Add Label Donde dice Fiature, vamos a donde dice Surface Y hacemos, la del tipe, vamos a poner esto, Elevation Y ponemos Add Y buscamos Vamos a buscar, a qué altura está Podemos poner acá 1440, está Por acá 1440 35, 40 29 Vamos a volar Vamos a volar De nuevo 1440 Ahí está 1440 Hemos identificado 1440 Acá al frente También Por acá Ya Una vez identificado Cerramos la ventana que hemos configurado Hacemos Close Una vez identificado Hacemos Vamos a trazar una polilínea PL Y hacemos click En el punto donde hemos identificado Y vamos a unir con él El punto que hemos identificado Del frente Listo Cerramos O lo Seleccionamos Las elevaciones Que pusimos Y Enter Ya Ya está Ya hemos trazado nuestra Polilínea para Para efectuar una presa Enseguida Enseguida vamos a Seleccionar Y vamos a que Nuestra presa sea Tipo Que tenga Ya Lo dejamos por defecto ahí Ya Una vez hecho eso Vamos a trazar Vamos a La corona Que tenga dos metros A cada lado Va a acabar La cresta O La cresta de la presa Va a acabar en dos metros Que acabe en tres metros Ya Uno cincuenta Hacemos offset Digitamos Digitamos Dos A cada lado Dos Enter Para este lado Dos Perdón Dos Ya está Listo Dos A cada lado Una vez hecho eso Vamos a cerrar Con una polilínea PL Lo cerramos PL Lo cerramos Listo Queda ahí Ya tenemos La cresta De la presa La parte del medio Que está seleccionado Ello va a ser El eje Ya Una vez hecho eso Vamos a Seleccionar Los contornos ¿No? Así como están viendo Lo seleccionamos Y digitamos J O J Ya Enter Listo Lo hemos convertido En una polilínea Lo hemos cerrado ¿No? Lo hemos unido Todos los puntos Ya Y va a quedar así Está Una vez hecho eso Ponemos 1440 ¿Se acuerdan? Ya Es el mismo procedimiento Que hicimos La explanación Digitamos Mo Enter Y ponemos Donde dice Elevatio Ahí hasta Ya 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 Reconocí Hasta 1440 Listo Ahora El eje También Igualito Ponemos M Digitamos Mo También También está En 1440 También está en 1440 Listo Una vez Realizado todos los pasos Nos dirigimos donde dice Grady Nos dirigimos donde dice Grady Y digitamos Buscamos la cuarta opción Donde dice Creature Links Front Objects Y seleccionamos Y hacemos Enter Listo Acá donde dice Nami Ya está activado Lo Está activado Ponemos Presa Acá lo dejamos Por defecto Y hacemos Ok Ya está Ya está Una vez Hecho eso Nos dirigimos Donde dice Grady Y Create Grady Listo Acá ya habíamos Creado Anteriormente Dice Explanación Acá está Lo que Hemos Explanado Acá hemos Calculado El movimiento De Zapatas Cuanto de movimiento Material Cuanto de excavación Se va a hacer Todo eso Ya Pero Acá ya Como habíamos Creado Tenemos Un nuevo Grupo Ya Como Hacemos Si es que Tenemos Un nuevo Grupo Nos dirigimos Acá Y Hacemos Click Donde dice Ship Ship Grady Group Ya Hacemos Click Y Nos Aparecerá El siguiente Cuadro De diálogo Select Gradient Group Ya Y Donde dice Planación O Vamos a Crear Un Nuevo Grupo Ya Acá dice Create Gradient Group Vamos a Crear Un Nuevo Grupo Hacemos Click Y Acá Vamos a Crear En este Caso Vamos a Poner Inane Vamos a Poner Presa Acá Dice Curvas Ya Habíamos Quedado Vamos a Crear Otro Copiar Información Vamos a Poner Curvas Acá Vamos a Poner Presa Ya Juntos Lo dejamos Por defecto Nos dirigimos Donde dice Display Y acá Vamos a Cambiar Los colores Listo Los colores Que más o Menos Nos Nos Gusta Listo Ya Está Acá Dice Presa Vamos a Proyectar Acá Dice Volumen Base Vamos a Proyectar Como base Tenemos Terreno Natural TN Y Hacemos OK Y OK Y Listo Acá Anteriormente Decía Explanación Ahora ya Tenemos Que dice Presa Corto Habíamos Creado Anteriormente Una plantilla Que dice Corto Y Relleno En este Caso Si Ustedes Tienen Nos Dirigimos Donde dice Grade To Surface Ya Nos Podemos Crear El Nuevo Grupo Copiar Y Nos Dirigimos Donde Dice Informatio Vamos A Crear Acá Presa Corte Y Relleno Lo hacemos con el corte y relleno Listo Donde dice Criteria O criterio Acá tenemos Surface Corte Relleno Va a ser Uno Dos en uno Vamos a poner Uno en uno Acá lo dejamos Por defecto Ahí Listo También Podemos Podemos Poner Uno en uno También No hay problema Acá podemos Se modifica No Aplicamos Y Aceptamos Una vez Hecho Eso Nos Dirigimos Donde dice Acá Grade Vamos A crear Nuestra Presa Y Seleccionamos Y Hacemos Clic Afuera Enter 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 Y Esperamos Que salga Nuestra Presa En este caso Nos ha salido Así Ahora vamos A editar Acá Vamos a poner Uno en Dos Acá Editar Acá Uno en uno Listo Ahí está Nuestra presa Mejor Ahora vamos A ver En 3D Vamos a ver Cómo nos ha salido Nuestra presa Ahí está Pueden ver Ya tenemos En esta parte Nos falta poner Acá En fill Y vamos a colocar Vamos a colocar Acá nos dirigimos Desplegamos Create En fill Acá en la parte del medio Del eje Vamos a poner Y Enter Listo Ahora vamos A modelar A ver De nuevo Cómo va a quedar Nuestro Nuestro trabajo Ya está Ya tenemos Nuestro trabajo Ya Ya está Hecho Ahora vamos a ver Cuántos metros Será esta Presa Ahora vamos a ver Son 77.791 Metros Lineales Ahora vamos a ver Qué tal ha salido Nuestra chamba Vamos a seleccionar Ahí está Sereno Perdón Ahí está Ahí va a ser Nuestro almacenamiento De Agua Ahí está Nuestra presa Listo Cerramos Y vamos A continuar Enseguida Vamos a hacer Vamos a crear Vamos a crear Acá otra superficie Vamos Prospector Que diga Espejo De agua Vamos a crear Create surface Vamos a calcular El volumen De almacenamiento De la presa Ya Acá ponemos Donde dice NAME Vamos a poner Espejo De agua Espejo De agua Espejo De agua Acá ponemos Vamos a crear Uno Copiar Pongo Solo Borde Lo dejamos Acá vamos A suavizar La curva Y vamos Si hacemos Click Donde dice Fals Y ponemos Tree Y vamos A suavizar La curva Por acá Nos vamos Donde dice Display Vamos a cambiar El borde Vamos a cambiar El borde De un color Que sea Unos 170 Ok Y ponemos Aplicar Y Aceptar Ok Y ok Listo Ya Enseguida Vamos a crear Otra superficie Otro Crear Surface Acá vamos A poner Superficie O terreno Final Superficie Final Superficie Final Proyecto Listo Acá donde dice Solo borde Vamos a crear Otras curvas Y acá Vamos a Tenemos un estilo Esto vamos a Crear Copiar Curvas Final Curvas Final Proyecto Acá va a cambiar Las curvas Este color No va a cambiar Vamos a ver Por acá Listo También puedo cambiar Por acá Ok Listo Ahora vamos a Comparar El proyecto Acá lo que hemos Creado es una superficie Ahora vamos a Tenemos Acá hemos creado Varios Nos dirigimos Donde dice Superficie Final No Vamos a Aplegar Acá Acá Ya Superficie Final Proyecto Ya nos Dirigimos Donde dice Edit Para este Surface Vamos a Vamos a Generar Vamos a Comparar Terreno Proyectado Planación Acá Contiene De nuevo Para que Surface Y Acá Listo Vamos a ver Cómo va a salir Nuestra charla Vamos a ver Ahí está Ahí está Va a generar Ahí está Está presa No es cierto Ya Para que Sala el otro Más Vamos a Para este Surface Terreno Proyectado Vamos a Poner Acá Atra Des氣 Ode Agua Pesa Do de nuevo vamos a donde dice 3, ahí está ahí está, para que aparezca los dos proyectos ¿cierto? listo queda acá hay una superfusión, vamos ahí donde dice no está presa edit surface y desactivamos o activamos los focos y ya está no quiere ¿qué más está activado? hacemos edit acá también vamos a desactivar listo ya está quedando nuestro trabajo ahora enseguida ¿qué hacemos? ya está, acá nos hacemos anticlick y nos dirigimos, seleccionamos la superficie hacemos anticlick primero vamos a identificar a qué cota vamos a proyectar digamos, hasta qué cota va a llegar, digamos, nuestro almacenamiento de agua, más o menos acá está, acá de un metro esta parte de la corona donde está seleccionado esta parte ya sea la base de la corona final acá está acá ¿ya? ¿ya? y entonces acá dos metros abajo, más o menos ya va a mil trescientos ¿ya? ¿verdad? y de a mil trescientos mil cuatrocientos treinta y ocho ¿ya? se va a proyectar a mil cuatrocientos treinta y ocho seleccionamos la superficie y hacemos anticlick y donde dice surface properties y nos dirigimos donde dice análisis ¿ya? y acá donde dice elevation ahora lo que vamos a cambiar, lo dice juntos o acá juntos listo acá ponemos uno y acá vemos una flecha hacemos clic ya está ¿cuánto era la elevación? mil cuatrocientos treinta y ocho ¿se acuerdan? ya una vez digitado eso vamos a aplicar y aceptar en este caso voy a definition station está ya listo aceptar ya está hago de nuevo anticlick selecciono la superficie hago anticlick y me dirijo donde es surface y me dirijo acá surface estilo hago despliego pongo editar vamos a editar vamos a usar el acá dice usar usar puntos vamos a usar la curva ya vamos a cambiar vamos a poner 170 y aplicar aceptar ya está esta parte esta parte donde está de color azul ya esta parte va a ser donde hasta este lugar va a ser donde va a llegar el agua ya donde se va a almacenar ya una vez hecho eso nos dirigimos donde dice a ver seleccionamos el perfil o seleccionamos digo la superficie y donde dice extraer objeto vamos a extraer hacemos clic y nos va a aparecer este recuadro acá dice contour major contour major acá des deshabilitamos los dos primeros y hacemos ok listo ya está lo hacemos deshabilitar ya ya está una vez hecho eso nos dirigimos acá acá habíamos puesto espejo de agua y hasta ya habíamos editado ya habíamos creado la superficie como ya habíamos creado ya no vamos a crear de nuevo ya nos dirigimos acá vamos a desplegar y nos dirigimos donde dice contour hacemos anticlic y add y ponemos acá espejo de agua lo dejamos el resto por defecto ahí ok y seleccionamos seleccionamos la curva de color azul y hacemos enter ya está ya vemos ya está ya y podemos ver hacemos seleccionamos esa curva acá está y hacemos anticlic y ahí está nuestro plataforma ahora que hacemos para que se vamos a cambiar el color para que se note tipo color digamos agua que tenga una diferencia ante clic y acá editar surface style y vamos a cambiar donde dice model 170 ok listo ahora vamos a ver cómo va quedando ahí está cuando nos gusta ese color podemos cambiar edit surface y acá vamos a poner un color de 130 y aceptar también por ahí ¿no? acá voy a entrar a model ya lo dejamos por ejemplo listo ahora sí ya está ya ahora seleccionamos y seleccionamos ambos y vamos a ver nuestro trabajo como van viendo ahí está ya un almacenamiento de agua ¿cierto? ahí está nuestra presa o nuestro embalse en este caso nosotros podemos hacer una cosecha de agua ¿no? el proyecto puede operarse todo lo que es aguas arriba con geomembrana todo eso empedrado todo eso ya se hace el proyecto o menos de esa manera ustedes pueden desarrollar como se puede hacer un almacenamiento de agua o si no un dique una presa ya es una de las formas en sí se hacen distintas maneras la presa pero es una de las formas más sencillas que se puede hacer una vez hecho eso vamos a vamos a vamos a vamos a cerrar y vamos a calcular el volumen de almacenamiento o sea cuánto de agua va a almacenar nuestro embalse o nuestro dique que hemos proyectado ya ahora seleccionamos y acá tenemos volumen hacemos clic y ponemos acá vamos a hacer una comparación acá ponemos volumen volumen de almacenamiento lo dejo por defecto acá pongo vamos a comparar la base la base surface vamos a se ha proyectado a terreno natural vamos a comparar con el esta la presa espejo de agua ok ok ya está vamos a ver no tenemos más espacio acá acá de este lado a la pantalla es la pantalla izquierda de este lado tenemos total neto o sea va a almacenar 25.585 punto 11 metros cúbicos de agua va a almacenar nuestro dique ya una vez hecho eso vamos a exportar acá tenemos dos opciones podemos exportar mediante acá tenemos vamos a insertar hacemos clic ahí y acá ya automáticamente hemos insertado ahí está lo que tenemos ahí está ves acá neto 25.000 acá está con cuerda con cuerda acá está el área cuánto de área tiene la pesca todo eso ya la otra de las formas es por mediante este icono hacemos clic y acá ponemos cerramos vamos a ampliar y seleccionamos hacemos control c y vamos a buscar Microsoft Excel donde está si no lo vamos a buscar por acá cerramos acá está hacemos y pegar listo seleccionamos ya lo editan ustedes no acá y listo ya tenemos si queremos en Excel ya está y hemos acabado con el cálculo de almacenamiento de agua ahora que nos falta vamos a hacer las secciones vamos a hacer el perfil primero vamos a hacer el alineamiento vamos a jalar un poquito más acá el eje activamos los no un poquito acá también bajamos un poquito más arriba ya acá también podemos calcular cuánto de almacenamiento cuánto de material vamos a necesitar para rellenar también se hace de la misma de la siguiente manera lo que hemos hecho igualito también se hace ya o si no vamos a hacer este seleccionamos acá y nos dirigimos de nuevo acá 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 el globo volumen material vamos a buscar acá terreno natural ok vamos a comparar y vamos a poner presa ok ahí está nuestro almacenamiento digo el relleno esta parte de la presa de lo que hemos hecho vamos desactivar estas cosas acá acá está el volumen de almacenamiento ahora queremos exportar al modem hacemos clic y vamos acá en este caso de esto acá ya tenemos mira volumen de almacenamiento y volumen de material ahí está 24.000 total neto de los 12 es 50.000 24.592 metros cúbicos de material vamos a necesitar para rellenar el embalse ya el siguiente tenemos igualito vamos acá ya está acá seleccionamos y ahí está en este caso de los 12 ya nos ha votado copiamos y pegamos al ex igualito es el mismo procedimiento ya no lo vamos a hacer porque ya lo hemos hecho el procedimiento es el mismo ya y ahora ya estamos ahora vamos con el perfil cerramos y hacemos el alineamiento mediante polilínea crear alineamiento con polilínea y ya está hacemos clic acá y listo vamos a poner eje presa lo dejamos por defecto ahí o lo dejamos por defecto ahí nomás ok listo ya una vez hecho eso nos dirigimos donde dice profile es el mismo procedimiento cualquier proyecto siempre se hace el perfil todo eso no ustedes ya saben eso ahora hacemos que hacemos eje presa tenemos acá cálculo volumen pongo espejo de agua agregar presa agregar que más superficie final del proyecto agregar tn agregar listo siguiente siguiente y ahí está esto lo voy a editar a lo rápido porque ustedes ya saben cómo es cómo se edita no vamos a bajar la escala nomás cero 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 el profil acá lo ponemos dos uno uno pongo ahí está vamos a editar display acá menor 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 listo acá está nuestro alineamiento de este seguimos profil activamos esto porque no sale listo ahí está no sale su face listo acá vamos a editar creo que ustedes ya dominan esto vamos a editar lo pongo 2 5 está bien acá 20 2 5 igual 20 2.5 la fuente también vamos a cambiar AR el color también acá igualito esto hemos hecho en la anterior clase cuando hemos hecho explanación listo ya ya va quedando ya nuestro trabajo como debe ser acá pongo 0 acá pongo menos 2 ¿qué quiere? menos 4 más 4 pero nos estamos confundiendo listo mucho 2 listo y de esa manera vamos editando nuestra presa ya esto pongo display listo ahí está ahí está nuestra presa esta parte lo que vemos es la corona de la presa todo esto es de terreno natural no vamos a editar porque hemos hecho en la anterior clase lo que es editar lo vamos a dejar por defecto ahí nomás ahora lo que vamos a ir es a generar las secciones ya el procedimiento es el mismo lo que decimos en la anterior clase nos dirigimos donde dice sample linens o también podemos ir mediante section por este lado sample linens la primera opción ya por cualquiera de ellos pueden llegar hago clic y hago enter ya enter nos olviden enter y acá aparece eje de presa es el único que tenemos y si vamos a crear varios proyectos tenemos que recordarnos con que nombre hemos creado digamos los alineamientos en este caso tenemos uno solo hacemos ok y listo acá pongo sampleado 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 y lo dejo por defecto acá en cerita lo dejo por defecto acá cuánta dimensión necesitaré vamos a ver eso me voy a poner 50 acá 50 yo quiero que sean mis secciones acá 10 puedo hacer cada 5 también cada 5 pongo para que tenga más detalle cada 5 donde dice acá en el inicio del eje que sea que se ponga porque no sería necesario ponemos nomás 3 y ok listo y hacemos enter ya hemos ampliado ya una vez hecho eso vamos nos dirigimos donde dice section por este lado está acá create multiple section eje presa se ha ampliado dejamos por defecto listo y vamos ubicar donde se va ubicar nuestra sección por acá ahí está nuestra sección esta parte no se nota es 0 0 0 acá se nota ya ahí está ahí está qué qué les parece tampoco no vamos a editar las secciones porque ya hemos editado en la anterior clase ya hemos creado en la anterior clase el procedimiento es el mismo ya está ahora lo que vamos a hacer comparación vamos a poner acá nos dirigimos donde dice section y nos dirigimos computador material vamos a comparar acá tenemos uno solo se amplía uno porque cuando vamos a hacer varios pues cuando se hace varios proyectos o varios alineamientos acá tenemos que saber con cuál de los alineamientos estamos trabajando el se amplía o qué se amplía hemos hecho todo eso eso siempre es bueno identificar primero antes de hacer el procedimiento en este caso como hemos hecho un solo alineamiento es más fácil ya hacemos ok y nos vamos vamos a comparar con T en el terreno natural acá presa ok y listo ahí está nuestra presa en esta acá no sé qué ha pasado no salió bueno ahí está listo esta parte es lo que se ve esto es el espejo de agua ya acá ya está ya listo para digitar acá abajo manualmente también se puede dibujar ¿no? a cuánto de altura se va a excavar abajo todo eso si se dibuja manualmente también se dibuja mediante como civil también se dibuja ¿no? pero es es una de las formas más sencillas que si se hace ¿no? en el siguiente clase haremos ¿no? mediante civil cómo vamos a hacer digamos la excavación todo esto ¿no? ahí se hace ya una vez hecho eso vamos a ver vamos a generar el cuadro de volumen vamos a sección acá total volumen también podemos generar área total tenemos uno nomás acá ponemos 50 ponemos 100 para que salga uno solo ahí está el otro vamos a crear de nuevo también total volumen 100 por acá ahí está ya no vamos a editar esto porque lo que ya hemos hecho ya hemos editar en la anterior clase ¿no? ya es el mismo conocimiento igualito este acá acá dice estación área volumen volumen acumulado ¿no? igualito se calcula ya hemos acabado nuestro proyecto ¿ya? ya y así va quedando nuestra presa como ve perdón ¿qué pasa? acá ahí está en este caso no hemos seleccionado el espejo de agua y listo ahí está ¿qué les parece? seleccionamos acá zoom view un window que diga el cuadro ahí está ahí está nuestro trabajo incluso incluso nosotros hubiésemos proyectado desde acá arriba ¿no? hasta ahí arriba para que tengamos mayor digamos mayor capacidad de almacenamiento ahora una de las formas ya vamos a hacer el otro alineamiento ya por este lado digitamos PL agarramos por este lado hasta acá ahora quiero saber cuánto de PL vamos a ver desde acá hasta acá ¿cuánto está? 101 entonces pondré vamos a poner 100 ¿ya? nos dirigimos a sample alines y no estamos mal nos dirigimos donde dice alineamiento vamos a crear nuestro alineamiento seleccionamos enter enter ya saben acá le damos eje 3 este va a ser eje embalse embalse ya lo dejamos por defecto ok listo ahora nos dirigimos donde dice se ha ampliado vamos a generar el perfil primero ¿ya? profile create profile acá vamos a poner eje embalse en este caso ya hemos hecho eje presa del antes ahora vamos a poner eje embalse ponemos terreno natural agregamos terreno proyectado vamos a agregar presa agregamos y espejo de agua vamos a agregar ¿ya? draw profile view siguiente 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 y crear profile vamos a ver por acá vamos a crear ahí está nuestra presa sí ¿qué les parece? así va a ser nuestra presa interesante ¿no? ahí está el espejo de agua acá está la presa ahí está la corona desde ese punto ya se puede empezar a dibujar ¿no? entonces acá se pone digamos el dentillón cuánto va a ser cuánto vamos a excavar todo esto acá se pone digamos la geomembrana a cuántos centímetros acá se va a forrarse digamos con un cemento ¿no? para que digamos cuando quede lluvia no tenga digamos la impermeabilidad para que no perjudique a la presa ¿no? acá tendríamos un terraplén de piedra ¿no? todo eso todo eso por este lado se ubicará digamos los filtros de la presa todo eso ¿no? entonces ya tenemos digamos la sección máxima o elevación máxima de la presa ¿ya? acá tenemos el almacenamiento todo eso el terreno natural todo eso ya no vamos a editar el perfil porque ya sabemos editar ¿no? no hay problema listo una vez hecho eso vamos a samplear acá seleccionamos acá sample lines y hacemos enter ahora en el antes decimos que era eje presa en este caso vamos a ir eje embalse ok y ponemos acá sampleado o vamos a fillet para recordarme ok acá pongo 50-50 está bien ya habíamos editado acá está bien listo hago enter y vamos a crear la sección sección crear múltiples sección view igualito acá dice embalse en este caso ya hemos hecho ya el otro embalse a ver vamos a hacer next create y buscamos el espacio ahí está nuestro nos faltó algo creo ah es acá es que ya no estábamos viendo mal es por qué no aparece en las primeras digamos secciones porque hemos empezado de más arriba no el alineamiento nuestro espejo de agua recién empieza de por acá me te dan cuenta hemos empezado de arriba entonces por eso por acá no se ve no digamos acá recién empieza hasta acá ahí estaríamos esta es la sección hasta acá va a llegar el agua está ya por acá regeneramos regeneramos ahí está listo acá por ejemplo así es nuestro almacenamiento se va haciendo así va quedando qué les parece entonces ya no vamos a generar porque el paso es el mismo para generar digamos el momento material todo eso acá podemos hacer el cómputo de material esta parte ya vamos a hacer vamos a seguir vamos a ver el cómputo de material eje de embalse gilet ok vamos a comparar acá tn y donde vamos explanación espejo de agua espejo de agua ahí está ahí tenemos el espejo de agua ahora queremos generar el cuadro el procedimiento es el mismo acá vamos acá tenemos dos opciones ya veíamos que hay varios proyectos dos proyectos ya entonces acá lo que vamos eje de embalse listo acá ponemos 100 en el caso para que salga uno solo ya está el siguiente también igualito acá el volumen acá pongo 100 aquí en base está listo ahí están los cuadros cuando una vez ustedes van a rotular estos cuadros van a poner acá en las secciones por acá eso vamos a enseñarles en la siguiente clase también a medida que vamos acabando el curso listo de esa manera se hace acá ya tenemos la presa ahí está esta es la presa digamos la corona esta parte le puedo colocar por ejemplo digamos la altura la cota acá que dice profile view elevation tengo elevation agregar selecciono la presa y busco por acá vamos a activar el snap esta parte de mi a que altura está hago doble click y ya está por acá pongo por ejemplo yo quiero ahí está estas cotas cuando dibujamos nosotros es muy primordial vamos a ver listo así van colocando acá por ejemplo igualito esto en este caso va de nuevo va a poner ad selecciono en este caso yo quiero saber a que a que cota está mi la corona por ejemplo doble click ahí está y a que cota va a estar mi digamos mi espejo de agua doble click ahí está listo ahí está tenemos el espejo de agua será 1438 la corona final de la presa es 1440 no acá igualito vamos agregando no ponemos ad y ponemos a que cota este acá puedes poner igual ya es de la siguiente manera se dibuja una presa dicho esto acabamos el curso en la siguiente vamos a continuar con movimiento de material en cementaciones listo